¡Ole, compañeros! ¡Que ha llegado la Navidad a skin clava! Así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. ¡Bueno, boys! ¡Me volvíos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos con Openin! Y lo mejor de todo es que no es de cajas después de muchísimo tiempo. Ya habiendo abierto alguna ya en directo, el día de hoy volvemos con los Openin de Cápsulas de Pegatinas. ¿Dónde nos encontramos esta cápsula de pegatinas de la comunidad? Uno, ya sabéis que hay dos y tres en una de ellas. Está la corona, esa que cuesta 270 pavos, pero es que esta cápsula no se queda atrás. Si en algún momento, algún perturbado quiere hacer algún Openin, yo os aconsejo que la hagáis de esta cápsula. Decís el por qué. Fácil. Esta pegatina cuesta 40 pavos, esta cuesta 35, esta cuesta 20 casi y esta cuesta 100. Y lo mejor de todo es que Rosan suelen soltar bastantes. Estoy con Irra, Speedy y Mari. Amigos. No lo entiendo, Speedy. Hay que escúchame, vámonos tú y a una llamada a disfrutar el Openin. De verdad, voy a insistir, estoy con Irra, Mari y Speedy. ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, mirad, aquí tenéis la pegatina de Swang, que la verdad cuatro de ellas quedan muy bien en un arma, pero es que cada una cuesta 50 euros. Entonces, como que no. Tenemos la de Sheriff, que cuesta unos 16-17 euros, abajo bastante de precio. Tenemos la Inflamable, que después de varios Openin de esta cápsula, todavía no la tengo. Y es la más cara de la cápsula, donde cuesta 100 pavos. Sí, pero la tendrías, no, para pegarla, ¿sabes? Y tenemos la Cazarrecompensas, que cuesta unos 35-40 pavos, que antes era la segunda más cara. Le ha adelantado Swang, no sé por qué, cuesta ahora 50 pavos esta y esta 30 y poco. ¿Qué pasa? Mira, os lo voy a enseñar, porque además lo vais a ver. Tampoco queda tan bien. Mirad la que tiene esta en la punta. Es que eso se mete la Blaze, tú. ¿Ves? Queda regulera esta. Acá la compré ya con esto. No, no, ya venía con ella pegada. Vamos a intentar tener suerte. Yo con... Mira, nos hemos gastado 100 dólares en todo esto. 100 dólares. Así que habría que sacar dos rosas para estar bien. Pero si nos queda una inflamable, ya está. No vamos a hacer combinación. Vamos a ir disfrutándolo. Cualquiera de... Mira, esta cuesta 3 pavos, esta cuesta 3. O sea, es una cápsula que tampoco se palma mucho por abrirla. Así que vamos a intentar tener un pelín de suerte, por favor. De puta madre, yo, tío. Galaxy. Estamos bien, ¿eh? Y si nos cae la inflamable, pues mira, eso que nos llevamos. ¡Ojo! ¡Ojo! Es que pasan, ¿eh? O sea, es más habitual que suelte esto que una rosa en una caja. Hay más posibilidades, claro. Sí, o sea, no es ni mucho menos como una roja. Es más fácil que te caiga aquí una rosa. Es casi todas las azules, ¿no? Ay, Dios mío. Espérate tú, que nos llevamos hoy el susto, el wumbo combo. Vamos. No, claro que no. Inflamable es la idea. Teamwork. ¿Dónde está la rosa? Ojalá, Speedy, Dios te oiga. Y hoy sea el día de la inflamable, en serio. Oleaba siendo hora. Vamos, por favor. Ahí está la calavera. ¿Alguna combinación? No, has dicho que no, ¿no? María, tú dices combinación. 3-7. 3-7. 3-7. 3-7. 3-7. Es que el 3 no se te escuchaba, era un poco raro. Se escuchaba un 7. Bueno, bien, la de Red. Pegatina muy guapa, ¿eh? Porque cuando te mueves se ve hasta rosa. Es la hostia. 3-7. Me gusta, María. Venga, vamos, siguiente. Ojo la de Swag. Ojo la Swag. Ojo la Swag. Ojo, teamwork. Bien, buen cambio. Ni tan mal. A ver, esa pegatina es un poco... Son un total de 30. Qué brincao, ¿eh? Nada. Burn el dem. Burn dem el. Parecemos tontos. Sí, parecemos tontísimo, la verdad. 3-7. Seguimos. Mayor del ABP. A Tigen, esta cuesta una pasta. No sé el por qué, pero en plan 3-4 pavos. Ojo, otra de Red. Bien. Otra de Red. Con esta recuperas. Abre la 4-2. ¿Por qué de repente el cambio? Bueno, ya lo verás. Pero verás, dice... Si no volvemos a la 3-7 hasta el infinito, ¿eh? ¡Pum! Es Niki Bigi Light. Es que es un pollito. Me gusta. ¡Oh! Ha pasado un reinflamable. Es que existe, de verdad. Existe. A ver, pollito. Vamos, por favor. Pasa otra. Motívanos. Una rosa. Cerca. El doble. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos. Oye, la de Sherry. Hotting Work. Buah. Vale. Yo no sé lo que cuesta, pero... Hay que decir una palabra mágica. ¡Maonesa! ¡Maonesa! ¿Maonesa? Sí. ¿Qué maonesa? ¡Maonesa del tirón! ¿Tú dices maonesa? No, digo mayonesa. A ver, porque la palabra mágica está clara que es fuego. Fuego. Fire. Fire, ¿no? Es el fuego que tiene la pegatina, hombre. Pues mira, hablando de fuego. Barbacoa de bolsilla. Aquí la tienes. La palabra mágica es retrasa, el que tienes tú. ¡Oh! Está herado, ¿eh? ¡Qué basto! No le respondo porque es que le dejo un... ¡Ojo! Toma, ¿lo dejas cómo? Retrasa. Lo dejo rec. Rec. Todo cuadra, tío. Venga, la fire. Faltan llaves, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Hay que comprar. Huevos no, huevos no faltan. ¡Ojo! Teamwork, vale. Teamwork. Venga. ¿Y si no es la caja la que trae el premio y es la llave? Da igual. Es la caja, es la caja. La llave no tiene sentido que tengas la... ¿Por qué no? Sería lo mismo. No, no tiene sentido una llave. Oye... La llave es la que abre. Ya, pero es que la caja es lo que contiene el índex. No, o sea, la caja no contiene nada realmente. La caja siempre es lo más importante y la llave es lo secundario. Hombre, pero si la llave no puedes abrir la caja. ¿Y sin la caja no puedes abrir la llave? Pero claro, la caja es lo que lleva el ítem. Claro, es lo que lleva el ítem. Con una risacción de unos cuantos imbéciles sacando conclusiones. El fuego, el fuego. Vamos, fire, chicos. Todo el mundo. Fire. 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 ¿Qué dios no te vi? ¿Ser o no ser? Te lo digo. Te lo digo, Rodrigo. ¿Cuántas llaves? Por favor, por favor. Dios, qué pesadilla, tío. Que pensaba que le había tocado la de refrescante, tú. Sí, bueno. Vale, mira. Vale, mira. Esto, dale un picotazo. Pero vamos, dale un picotazo como nunca. Picotazo. Ya ha pasado una rosa. La he visto. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, tu madre! ¡Ay, qué opinión más malo! La llama esa, ¿eh? Quedan dos. ¿Cómo? No, no, no. A ver. Me he comprado ya algo, ¿eh, chavales? Creo que podemos abrir las dos que nos quedan. ¡Podemos! ¿Confiáis? No. Confiamos. Por favor. Quedan dos. Confía. Vamos, chicos. Va. Hostia, que nos vamos de estampada, ¿eh? A por el no te veo. 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 Vale, escúchame. En la última. A por el no te veo. ¡A por el no te veo! ¡A por el no te veo! ¡Oye! Escucha de póker. ¡A por el no te veo! ¡Vete! ¡Vete! ¡A por el no te veo! ¡A por el no te veo! ¡A por el no te veo! ¡Ah! ¡Que estoy back! ¡Que he vuelto, he vuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Que mierda de chingos! ¡Qué gracioso! ¡La va de irras! ¿Qué ibas a decir si era la última ya? ¿Que ibas en la combinación con la última? ¿O qué? No, no, iba a decir... No, no, con la tocha, con la tocha. No, pero tú... O sea, nadie me ha escuchado lo que he dicho. ¡Con el codo, con el codo! Sí, que ahora Brian me va ya si me mira. ¡Con el codo! Con el codo. O sea, que esta gente se... Son estúpidos. ¿El mayor insulto que me puede decir? Son estúpidos. Hombre, para una persona deficiente como tú, sí. Oye, Mari, ¿sabes cuál es la enfermedad del lomo? ¿Sabéis que es lo mejor de todo? ¿Del lomo? Sí. Uno hablando del lomo, el otro pobre que no le ha tocado nada. No, lo mismo, lo mismo. Lo mismo que los lomos. Es increíble. ¿Qué importante es el lomo después de haber pano? La verdad es que es muy guay. Bueno, chicos, no hagáis opinión de esta mierda. Olvidad lo que he dicho al principio del vídeo. Esto es una engaña bobos. Soy un gol. Una apuñada por la espalda totalmente, esto. Menos mal que tenéis aquí en la descripción que si no... Pues sí, si no, no merece la pena vivir. ¿Cuándo me van a meter pegatinas? ¿Lo sabes? Hostia, ¿no? Pero molaría, ¿eh? A Sticker molaría muchísimo. ¿Y los personajes, tío? ¿Los nuevos personajes? ¿En caja de personajes? Bueno, chavales. Lo dejamos por aquí. Me habría gustado despedirme de este vídeo muy feliz. Es que no me he guardado ni las pegatinas. Las he puesto todas a la venta. Ya no las quiero. ¿Qué haces? O sea, acabo de perder 100 euros, pero del tirón. No tengo nada de eso. Los he quemado. Qué suelo, ¿eh? Una caca, tío. Joder. Apuñame el bote. Joder. ¿Y la otra? ¿Pero de qué va la otra? María, que ya no estamos abriendo cajas. María. ¿Esto por qué está aquí? ¿Esto debería de estar? Pues nada, mil besos para todos. No me despido ni con ganas. Qué triste. A ver, yo te puedo decir un dato curioso. Venga. Un dato, dato. Es pibing. Que sea motivador. Pues a ver, bueno, a ver, es que más que nada para dar info, ¿no? Que mira, otro oponin en el que no te toca nada, ¿sabes? Con nosotros. Otro oponin, tío. Con Barry, con Barry. Tú no serás, exacto, o sea, es que es adelantar, hierra. Tú no serás el maldito hijo de la... No. Gracias por ver el video.